Sobre la vía que Docaña conduce el municipio de Convención, más exactamente a la altura en el sector conocido como el Chamizo, la fuerza pública sorprendió a un hombre y a un menor de edad quienes transportaban una sustancia alucinógena, por lo que procedieron a realizar la captura y aprehensión de los implicados, quienes deberán responder por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La captura de dos personas, entre ellos la aprehensión de un menor de edad y la captura de momentos en que se dirigía por el kilómetro 9 vía Ocaña Convención, precisamente en el sector Los Chamizos, donde se les sorprende con 566 gramos de cocaína y de sus derivados, dejándolos a disposición de la autoridad competente para que se realice su respectiva judicialización. La fuerza pública ha señalado que en lo corrido del año 2023 se ha presentado un aumento en la captura de personas sobre los corredores viales de Ocaña y la provincia por el tráfico de estupefacientes. Con ello señalan que se vienen dando golpes contundentes a este negocio ilícito, que tanto interrumpe la seguridad y convivencia ciudadana.